Errar 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 con H es para caballos El ¡Gracias! 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 Así que voy a verte, vuelvo y voy a verte, a mí me es fácil olvidar. A mí me es fácil olvidar, a mí me es fácil olvidar. Por la ruta, es mi estado, oportuna tu señal, si en mis ojos hay que ir un Dios. A mí me es fácil olvidar, a mí me es fácil olvidar, a mí me es fácil olvidar. A mí me es fácil olvidar, a mí me es fácil olvidar. A mí me es fácil olvidar, a mí me es fácil olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!